Muy buenas, yo soy Efigie y aquí os dejo mi sexta partida competitiva Con un amigo It's just business, kid ¡Kinesa! Madre mía, maldán, batete ¡Madre mía, maldán, batete! Bueno, vamos a ver qué tal No está mal el team ¡Palo el cañil! Espero que no nos tire Muy lejos ¿No? Y a coterizar de entrada Bueno, la última, tío Va a la derecha ¿Qué hace furia, tío? ¿Qué hace furia? ¿Qué hace furia, tío? ¿Qué hace furia, tío? Está pecado Estaba, sí No sé ahora Sí, sí, está FK Está pirado de la partida No sé qué ha hecho Sin healer, tetes Nice Y sale sin caballo Y sale sin caballo ¡Chicos todos lo que評rán ¡Chicos! ¡No se vale caral! ¡E Cómo ¡No, azul! Preguntita ¡Tres ¡No! ¡Vaya fail, tío! ¡Vaya fail! ¡Vaya fail, tío! ¡Vaya fail, tío! ¡Enemy killing spree! ¡Incinerate them! ¡Watch yourself! ¡Vaya fail, tío! ¡No! 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 ¡Vaya fail... ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡No! A ver, si tenemos suerte, que aguantamos con los carros, podemos agarrarlos Ah, qué pena Qué pena, tío Joder Furia, tío, qué hace Eh, no, voy a fail, no sé, no Voy a fail Ocho Pharaoh Y Párate No crowd Un Un furia 5, 4, 3, 2, 1 Hay dosis por aquí Hay dosis por aquí Buah, buah Madre mía hermano Ya lo teníamos eh Dale a Rukus que están me... Ya lo teníamos Ya lo teníamos Otra vez tío Putos fails De mierda que hago Ya lo teníamos 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No sé si me has visto, Tito, pero estaba como si fuera el Víctor entre todos ahí. ¡Vamos! Una locura. Pero así, eh. Así. Hemos engrastado toda la ulti. Hombre, es que tenemos que empatar esto, tío. Se ha caído furia al principio. Pensaba que se había rayado, pero no, no. Bien, bien, ahora, bien. ¿Se está curando ahora? ¿Histo? Algo ha curado. Vale, we, we. Perfectio. No, pues eso es que se ha caído. Pensaba que se había rayado y no quería jugar. 5, 4, 3, 2, 1, bueno, quizás un bot, eh, quizás un bot, pero si es un bot somos muy buenos, hombre, joder, si que curas, eh, si, 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 si O sea que lo mata Detrás, detrás, detrás Vamoo Vaya palizón Vaya palizón Y esa se la llevaba de regalo Sí, sí, porque les baja Del caballusqui, eh, además Qué tonto soy, tío Me quedo ahí mirando al healer Como un mongolo Vamos, vamos, vamos Que llego Ayugaros un poquito Vamos, equipo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿no? Estás aquí, ¿no? Muérete, muérete, muérete No Y me tira la ulti también What a fail Buah Qué mal Lo he hecho mal Estaba el zinc por ahí, ¿sabes? Y yo contra el zinc de cerca No puedo hacer nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Y tú? Vamos ¿Dónde ibas tú? Oh, qué pena Vamos, tío No, no Complicadísimo Estábamos ahí encima, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No llega nadie, ¿no? No Y Furious se pone aquí a bailar Pues si la este te le lleva a este hermano Y ahora tenemos The Howl y la puta cara Ya, tío Es una pena Vamos, vamos Vamos, va A por ellos Ha vuelto No lo sé No, sí, sí que está Sí que está, sí 4, 2, 1 Y H que es, tío Y H que es, tío Yo, tío No, por la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy pero vaya Yo también estoy mortísimo Me ha curado entero, me ha curado entero Está el toque ese, eh ¡Vamos! 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 No lo sé, no lo sé, Tito, no lo sé Lo está liando un poco Lo está liando un poquito ¡Vamos, va, tíos! ¡Vamos, va! ¡No! ¡No me tiramos! Está quieto el bajo ahora Tío estábamos, joder ¡Vamos! ¡Vamos, va, 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 va ¡Vamos! Nooo, me ha matao Dios, tío Vamos, vamos Vamos, furia, métete Furia, furia, métete Vamos, vamos, vamos Elby, kill his prey Vamos, por favor, no Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Muérete Tío, he matado al Rukus Va, va, va Vamos, vamos, he matado al Rukus Vamos Vamos Vamos, llego Llega también la tortuga Marina, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Sí, vamos Qué bonito, qué bonito Vamos, Dios, qué final Hostia Encima, ¿sabes? Encima Qué bueno, tío Aquí, aquí, es que aquí, aquí tiraba el rayo y se quedaba sola Buah, tío Buah, tío, qué bestia Buah, tío, qué bestia Oh, tío Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué partida Buah, destrozado 24 Vamos, vamos, vamos Captura de objetivo, tío Ya ves Es que el pacoa, tío, y va por allá 114, 21 kills, loco hecho Yo solo Yeah Y tú, es que con esta, tío, haces un daño 124.000 Buah, flipa Nos vemos en la próxima partida Nos vemos en la próxima partida